¿Qué? Transamanita Bienvenidos a este su programa favorito Medios de mierda Chinguen a su puta madre Háganme cabrón Favor El patetismo El ridículo Pero Lo esperábamos Saluda, saluda, dile No le digas así El patetismo, el ridículo El puto, vinieron todos El patetismo, el ridículo, el ando No, no, no Miren, la prueba fehaciente De que hay medios que son una mierda Y que no sirven en pan y madres Es lo que pasó Con El heredanos de la semana pasada Nuestro primer heredanos A ver, a ver, a ver Estabas hablando de medios de mierda De medios de difusión, güey ¿Y qué dijo este güey? Jimmy, güey Ese güey O sea, sí, me tiró mis llaves a la coladera Pero Medios pendejos Ese es un medio pendejo Ese es un medio pendejo El medio metro también Todos ellos No, no, estos son medios de comunicación de mierda Sí, 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 sí ¿Qué pasó, Cojito? Sacamos el Daniel Bistoño Heredanos Sí Y de repente una pinche cuenta Que se llama Infobae Sí Fíjense nada más para que vean cómo funcionan las pinches cosas Infobae dice Ah, sí Pues entonces nos suben una nota que dicen Piden cancelados Piden cancelar Sí Piden cancelar ¿Quién? ¿Quién pide? ¿Quién pidió cancelar? Quiero ver dónde están las solicitudes ¿Dónde se ponen las solicitudes de cancelación? Sí No, no, o sea ¿Dónde se hace el Vox Popul y qué verga? No, sí, pido que los cancelen ¿Y a quién se lo pides, güey? O sea, ¿a dónde metes tu pinche propuesta de cancelación, güey? Sí, ¿y por qué? Cancelación.com Oye, cancelación.com Quiero que canceles ellos ¿Quién canceló? ¿Y quién autorizó la cancelación? ¿A quién se lo pides? Ya es estúpido, güey Sí Infobae agarra y dice No, es que los propios fans de estos cabrones Están diciendo Ya no los van a invitar al Vive Latino No, 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 no ¿Sí conoces algo que se llama Sarcasmo Infobae? No seas pendejo, güey Uno Dos Después empieza por una serie de mamadas Que nos burlamos de la muerte de la mamá del sueño, güey Esto se grabó un miércoles, cabrón Cuatro días antes de que sucediera eso Güey, yo ni sabía Aquí andaba Aquí andaba, señora Andaba todo bien y todo Yo ni sabía que tenía madre, güey Yo siempre dije ese güey No tiene madre, güey Sí Pues ahorita Y resulta que sí, güey Sí, sí, sí Desafortunadamente fallece Al día siguiente que sale el Al día siguiente que se ocurre En Heredanos, güey Sale Está bien que tengo Cosa de pitonizo, güey Pero tampoco No mames, güey Tengo el pitonizo Tengo el pitonizo, güey Eso sí, güey El pitonizo lo tengo Pero pitonizo no soy, güey Más que pitonizo Yo te diría oráculo 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 Bueno No, no, oráculo Viene de decir que nosotros ni sabíamos, cabrón No, no sabíamos, la verdad Y fuimos empáticos en la hora feliz Dijimos No, solo con la persona involucrada Es con la que nos vamos a burlar Para que esté equiparable Para que sea parejo Y justo dijimos Esos pinches medios Que se dedican a decir pendejadas, güey Que tienen a dos, tres becarios Porque eso nos dice Mucha gente que ha trabajado en los meses Nos dice Tío Yo fui becario de esas mamadas Y te exigen que saques Diez notas diarias De lo que sea, güey Diez notas diarias De lo que sea Y tú no sabes Si nada más inventarte Si buscar Este, cómo hacerle Porque a ver Que tres cabrones Cuatro, cinco, cuarenta, güey Digan Cancelan al cojo Fue el tío Robert Eso ya hace una cancelación, güey No, no, no Nadie dijo Nadie dijo nada Eso da pie a una nota de prensa No, ni siquiera lo dijo, güey Pero hay muchas veces Que aparecen cuarenta, güey Y ya Ya es nota, güey Sí, no Ya es nota Cuarenta pendejos, güey Varios medios se les unieron Eh, Milenio Hemos ido a tus programas de mierda Que nadie ve, eh Hemos ido de que Ey, vengan Vengan a nuestro puto programa Hemos ido a Milenio Y cómo nos pagan, güey Nadie Lo recibimos en el aniversario Lo recibimos en el aniversario De Pur de Patos, güey Varias Fíjense cómo funcionan las cosas La nota del Infobae Empieza a hacer un chingo de copy-paste De no sé dónde vergas Empiezan a hablar de nuestra carrera Empiezan a decir que La cancelación de hace un año No fue ni hace un año Y ni siquiera fue una cancelación Empiezan a decir un montón de cosas Empiezan a mencionar mi currículum Y hablan de mi obra teatral Algo sencillo, cabrón Fue la obra con la que me gradué Hace 22 años, cabrón Ah, ¿y fue algo sencillo? Estaba chingón Estaba tan sencillo ¿Y fue algo complicado? Fue algo Estaba Estuvo muy chingón No, mi peli, ok, está bien Ok, está bien Sí, está ok, está bien Güey, a ver Mira, mi obra es algo sencillo Mi peli, ok, está bien Y empiezan a decir cosas O sea, no tienen ni idea Eso no es periodismo No, no, la primera obra que hice Fue algo sencillo Pero mi peli, ok, está bien Sí, así es O sea, no hay Investigación Es un pendejo Tras una computadora Copiando O sea, goglea Copia, pega No tiene ni idea De lo que pasa Pero espérame Es que ese es el pedo, güey Infobae, güey Tiene otras especies Como de Alianzas Aliancitas, güey Y entonces publican exactamente La misma nota pedorra, güey Hay una hasta en inglés, cabrón Kofjo Feliz Antio Robert Arkanceller For Making Phone O Daniel Bisoños Lame Happy Y Uncle Robert, güey O sea, se ve que lo Lo pusieron hasta en el traductor, güey Lame Happy, güey Lame Feliz Este güey Lame Feliz Lame Happy, güey Soy Lame Lame Happy, güey Lame Happy ¿Qué es esta nota de mierda, güey? No tengo ni idea De quién es el Cojo Feliz Ni quién es el Tío Robert Ni quién es el Daniel Bisoño, güey Tengo hambre, güey ¿Cómo va el país, güey? O sea, sabes Los narcos secuestran sus medios ahí, güey Exacto O sea, no mames, cabrón Y sabes que es todavía Lo más patético, güey Que entonces otros medios, güey Leen la nota del Infobae Y aplican exactamente la misma Copiar, pegar de la nota del Infobae, güey ¿Qué clase de periodismo estamos viviendo, güey? Son una puta mamada Es más, inclusive de milenio de TV y novelas Que esperábamos algo mejor Porque se supone que son unas empresas más grandes Y no son una pinche mamarrachada como los otros TV y novelas, yo creo que no leí todavía la nota No es donde salimos en la revista En dos páginas en TV y novelas Tú te refieres a TV y novelas ¿Dónde apareció la nota? ¿Dónde apareció la nota? Te venotas, te venotas, te venotas ¿Dónde apareció la nota? Te venotas Ah, te venotas Son cojo y feliz Estos güeyes también haciendo copy-paste de la misma nota, güey Y se dicen, o sea, porque No, cuando están entrevistando a un artista Discúlpame, es que somos periodistas La pati chapoy no dice Es que esto es periodismo No mames, eso no es pinche periodismo, güey Eso lo hace un pinche niño de sexto o de primaria, cabrón Copiar y pegar, güey Neto en milenio en TV y novelas Pónganse a investigar, güey Empiezan a recordar cosas del pasado El intento de cancelación del pasado Y ni siquiera saben las fechas No saben de qué están hablando, güey Además, además, además Hemos dicho cosas peores Le dije chango a Shaquille O'Neal, güey Revisen, encuentren cosas peores Ah, no, 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 eso no, eso no No digas, no digas Güey, neto, güey Neto A ver, Shaquille O'Neal solito se ha dicho chango, güey Sí, güey Entonces no pasa nada, güey No, a ver, neto Espero que estos pinches tiempos de estupidez Ya se estén terminando, güey Son unos putos muertos de hambre, güey Que nada más quieren sacar likes A lo pendejo Y saben qué Ojalá la gente que patrocina todo esto Las marcas que le pagan A todos estos pinches medios de mierda De verdad se pongan los huevitos Y se den cuenta que pierden más Apoyando a estos culeros, güey Sí, ¿no? El engage que tienen ya esas páginas Es ínfimo, güey Ya realmente te enteras más En Twitter o en TikTok Ya el engage que tiene TV y novelas Que tienen varios medios Milenios, sobre todo Infobae, güey ¿Cuánto has dicho? No, ¿sabes qué leí? Importante en Infobae ¿Sabes quién ganó el Pulitzer este año? Infobae, güey No mames, güey No digas mamadas, güey O sea, mamadas es una pelota Dime los medios, güey La razón, güey Pinche medio de mierda, güey La verdad Pinche medio de mierda La verdad La verdad, la verdad, dice ¿En el fondo de la razón? Ah, sí Enséñame la foto que pusieron No, no También no se pasen de verdad Enséñame la foto que pusieron en la razón No, chingale a su madre Pongo un cojo feliz, tío Robert La razón Vas a ver, güey Eso sí es Eso sí es Una pinche burla, güey Mira Mira, ponlo Ahí va Él lo pusieron bien gay El cojo No, no, no ¿Qué es esa mamada, güey? Tengo más fotos Esa foto Tengo más fotos, güey Tengo más fotos, güey ¿Qué es esa mamada, güey? Pusieron esa, güey ¿Y sabes qué? Fue lo único Fue lo único Que valoré De la razón, güey Hasta dije Ah, aquí sí se pasó De la razón Aquí sí tiene la razón Ahí sí A diferencia de otros medios La razón por lo menos me hizo reír, güey La neta, estuvo cagado, güey Ahí sí le doy la razón Ahí sí le doy la razón a esos cabrones El cojo sí es putón ¿Quién más nos mencionó, güey? Este, Milenio Pero medio de mierda, güey Tenemos un cortometraje a punto de irse a canes, güey Ni una puta nota nos hicieron, güey Exactamente, güey O sea, ni una puta nota nos hicieron, güey Milenio Tenemos Milenio de P Noticias La razón Milenio Crónica de hoy Ahora, ojo con lo de Infobae Porque Infobae pone cancelar ¿Quién verga es Infobae? ¿Quién nos canceló, güey? ¿Quién cabrón? A ver De verdad, güey Es que es Trae cinco cabrones que han dicho Es más Ellos ahorita tienen que mencionar Para no verse tan estúpidos En sus mismas notas Bueno Pero los fans sí están muy contentos Y apoyaron mucho ¿Quién nos canceló, güey? ¿Y qué significa cancelar, güey? Dicen aquí La reacción a este video Ha sido en gran medida negativa Incluso los seguidores De Los Comediantes Anticipan Que el video Será eliminado De novelas Chinga tu madre ¿Cuándo ha sido negativa, güey? Hay una cosa Que se llaman ojos, güey Y un sistema Que se llama Lenguaje, güey Sí Úsalo, güey Y lee Que no, no, no La mayoría negativa, güey Por favor, güey Por favor ¿Y saben qué, güey? Chinguen a su puta madre otra vez Y no me cansaré de decirlo, güey Váyanse a la verga, güey Y el público Que consuma Este tipo de contenidos Pues la verdad La están cagando, valedores Porque solamente les dan Pues bueno Ahí te va Este es el rango, güey 15,565 A la grabación de este video En likes Contra solo 363 Me gusta Esto es un 97 Digo, me disgusta 97.7% De likes, güey ¿Dónde? ¿Dónde está el Sus propios Güey ¿Dónde está el desagrado Hijos de su puta madre, güey? Intentan sacar una nota De cualquier pendejada, güey Así no la aplicaron Hace dos años, güey Nos dejamos Estábamos verdes, güey Ahora se pueden ir A la verga, güey Sí La guerra está declarada Hijos de su puta madre, güey Sigan atacando, culeros Sigan atacando, güey Sí Sigan atacando Sigan atacando A la pinche comedia Con tal de vender más, güey Se van a ir a la verga, cabrones Se van a ir a la puta verga Cámara aviente El primer pinche TikTok Ya empezó Oh, la verga ¿Y ese chavo? ¿Dónde es? ¿De qué? ¿De qué? ¿De el 88? ¿De qué vecindad? No, ese chavo del chocho ¿El chavo del chocho? El chavo del chocho El chavo del chocho anabólico, güey Infobae El chavo del ocho regresa mamadísimo El chavo del ocho vuelve Sí, güey Le dio la garrotera, güey Le dio la garrotera, güey Es que sí le tienen paciencia Si le tienes paciencia Se pone bien pinche mamadísimo Sí, güey La torta de jamón Como que ya la cambió, ¿no? La torta de jamón Es que jamón le mete, ¿no? ¿Qué es la proteína? Jamonólico Sí, jamonólico Se mete sus jamonólicos Sus tortas de jamonólico Esta, güey Es de tamarindo, pero sabe a... A proteína, dice Es de tamarindo, pero sabe a... Sabe a proteína A la vaina, dice A ver, el que sigue, el que sigue ¿Qué están haciendo ellos Mientras nosotras vamos a terapia Tomamos talleres Leemos y escribimos sobre... ¡Picante, güey! ¡No me dejes seco, picante! 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 ¡No me dejes seco! Le he ganado Sí, eso estamos haciendo, la verdad Insultando al bizoño, ya sabes Estamos haciendo nuestras cosas Haciendo mamadas, güey Cogiendo a la mamá de Lando Es que sí me da coraje, güey Sigo molesto, güey ¿Qué, con Infobae? Pues con todos, güey ¿Con todos? Con la vida, güey Con todos, güey Por eso te pusiste el saco más culero, dijiste Sí, a huevo, güey Estoy enojado ¿Te acuerdas? Que sufran Que sufran viéndome con esto Sí, me van a ver Porque me van a ver, güey Con mi saquito de café, güey ¿Te acuerdas de Eduardo Ñañez, güey? Que le dio una cachetada, güey Es que nosotros somos el vínculo Con chinga, tú no eres el vínculo de mis madres, güey Tú eres puro culo, güey Porque le está preguntando sobre su hijo ¿Te vale verga? Pues sí Pues sí También O sea, te expones a que un día te den un vergazo, güey O sea, si dices Oye, te voy a hacer cargo de tu puto hijo Pues vergazo, güey Un pinche vínculo, güey Tú eres un puto huevón de mierda Que no tiene ningún puto talento, güey Lo único que te quedó es vender el alma, güey Para chingar a los demás, güey ¿Quieres chocar los huevos con las mujeres ucranianas? O con los hombres ucranianos? Entonces tienes esta oportunidad Te invito a viajar a Ucrania Para las Pascuas Ortodoxas Que se celebran Este año, por ejemplo El 5 de mayo de 2024 Vamos a celebrar la Pascua Ortodoxa Que es muy famosa Ya todos van a iglesia Luego una noche Antes preparan los huevos Los pintan Y luego tú tienes que escoger Los huevos más fuertes para ti Y otra persona escoger huevos para ella Entonces tienen que chocar los huevos ¿Tú quisieras chocar los huevos con una ucraniana? Pues no Bueno, si son huevos Si le llamas huevo al óvulo Sí Sí, no, sí Suena como algo Que harías con una ucraniana trans, ¿no? Sí, no, pero no Si quieres chocar los huevos con una ucraniana He de decir una cosa O sea, sí tengo un sueño Sí tengo un sueño Y es escogerme una güera de Europa del Este Sí A la Oeste Del mero Oeste Del mero Oeste Del mero Oeste No, a usted no le gustaría Sí, sí Depende si ella quiere A la verga cane don o cane A la verga cane Keep Sí, a la verga cane Amor Amor, qué crees Valió ver Mi amor, qué crees Venimos a chocar los huevos Ni interesaron los medios Mejor nos fuimos a Ucrania Sí, o sea Queremos darle de comer a Infobae Sí Vámonos a Ucrania No, es que si hay Ucrania es que Ucrania Está muy bonita, ¿no? Están guapas ¿Están guapas? o nomás están buenas no hay mucha banda hay mucha banda están altas tú cuestionas es a la de la oficina la güerita que te gusta si está guapo o nomás está fuera pregúntate amigo porque el racismo tú eres muy de comerte el bait del racismo tú sí crees que valen más los blancos que los morenos y la verdad es que no yo me pendejo estoy justo estoy criticando infobae no 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 este güey o sea yo soy un infobae ese güey es bien racista sí que tenganlo por otras cosas hablen a la nota están a una llamada de una buena nota no pongan un pendejo ahí nomás a bajar cosas de internet un punto gordo de mierda es bien racista te voy a decir por qué no es que tú me acusas de racista porque tú eres moreno güey que pinche fácil bueno que mi opinión no vale porque yo ni de pedo ni de pedo soy racista es más la mayoría de mis novias de toda mi vida han sido morenitas ahí está está para mí de la morenita es más respetable el agua es medio sorrón y eso no es racismo dije sorronas es distinto es un adjetivo en el respetalando en ucraniano respeta como que eres buena mujer en ucraniano y compartes que compartes tu culo con varios ojo vete a la verga me troné aquí güey me lastimé aquí cabrón a tu madre güey me saltó mi culo de aquí el músculo güey como del coñote y el corre caminos vete a la verga güey casi morimos todos estuvo bien verga me gustó donde lo encontraron al señor al muchacho ya muerto no no más lo que son estos y los de como salta el parkour güey he visto unos güey que dices chinga tu madre cabrón no arriesgues así la vida ya no estoy para eso no 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 para saltar no sea ni para verlos ya ni para ver o sea de saltar no hablamos de verlos pero ver ya ni para verlos güey me preocupo mucho güey me preocupa güey creo que lo más culo que puedes pasarte en la vida es que tengas un hijo y se haga parkourero no como el ala el ala fue parkourero y velo ahorita güey güey ahí en la minche silla de edición porque las putas rodillas ya no le dan güey así es la asiática por estar saltando así pero tú nunca hiciste nada suicida como esas mamadas colgarte edificios de 10 pisos güey y nunca te caíste y el único que les ha salvado la mamá se murió y con mi pecho nada más le estoy este y pido al gobierno a la población señores este pobre animal yo soy madre bueno vamos a vamos a pasar a donde la es Mazatlán verdad no 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 pregunto 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 si es Mazatlán por eso yo pregunto güey para no hacer chisme güey soy soy enemigo del chisme güey por eso pregunto bueno eso no no era perú ahora pero a perú güey ahorita que te enojas era perú güey era perú oye pues qué linda la señora no güey tú qué sientes como biólogo biólogo camarógrafo que ver ese amor del humano por por el animal pues siento bonito si no que así que sí así también Adri también es muy linda con los animales ay tiene un chanquito que cuida con mucha hora manatí con pies con pies pendejo todos los manatíes tienen pies los manatíes no tienen pies no y mi tío y entonces mi tío y mi tío de Veracruz te lo juro que yo pensé que los manatíes no tienen aletitas pues sí tienen así güey pues cuando has visto un animal marino que tenga sus piernas así como el hipopótamo pues no es tan marino es como más el manatí también es mamífero el manatí también es mamífero güey me dejas de decir pendeja por eso viene la pinche presa pendeja a decirnos de cosas güey porque también decimos decimos muchas pendejadas güey obviamente el manatí es mamífero jamás güey no bueno a una señora de Mazatlán le di leche pero pero no fue de la chichi pero o sea para que sea mamífero tiene que ser del pezón de la mamá ¿no? ay hijo de la verga a ver ya estás de pinche llevado no mejor hay que chingar a las mamás de los de Infobae a huevo sí 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 a ver ¿cómo te cogerías a las mamás de alguien de Infobae? ah como la del Coco ah ¿tan salvaje? no 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 tampoco güey güey ya güey yo quería yo des traje güey yo cambié todo güey intenté moverme hacia el lado hijo de tu puta madre órale pinche chancho amamantado eh ah 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 eras tú eras tú el rescatado güey era que no era Perú sí pues creció creció el niño creció y lo mandaron a México a Mazatlán creció y lo mandaron a México a Mazatlán hizo una vida plena infobae 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 ah verdad infobae 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 a ver lo que sigue no es que 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 no es del patrocinero es que no sabes qué video sigue, güey. O sea, siempre es un güey así andando en patineta, corteado, un güey con su brazo fracturado desde no sé cuándo, güey. ¡Pobre cabrón, güey! ¿No le duele ya? ¿Eh? Ya le sanó, güey. Ya está, se está entero, güey, ya. Ya no le duele. Sí, güey. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor es el becario de Infobae, güey, ya me siento mal, güey. Por eso escribe tan mal las notas, güey. A ver qué sale de la pinche. A lo que la tiene, güey. A lo que ponga el autocorrector, güey. Dos comediantes. Güey, a ver. ¿Sí le das 10 varos si lo ves en la caída? No, sí. Si se encuentran a un señor que sabe hacer, ese güey sí dale 10 varos. O sea, sí. Su vida ha sufrido, güey. ¡Echale una mano! Sí, échale una manita. Yo creo que lo llevas hasta México. Tiene talento, ¿no, güey? Sí. Te regalé, te regalé. A ver, encuentro a otro cabrón que haga eso, güey. ¿Cuántos años ha tenido el hombre más mayor con quien has estado? Uf, pues hacía vos de pronto 58, si no recuerdo mal. 58 años. Sí. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo tenía 24. O sea, que te llevaba el doble, justo. Sí. ¿Y qué tal ha sido? La verdad que bastante buena la experiencia. ¿Buena experiencia? Sí, sí. O sea, que los mayores, bien. Sí, porque están más aprendidos, claro. Se te fue un video de los privados al TikTok, güey. Se fue al patrocino. O sea, el video con el que ligo, güey, así de... ¡Buenos días! Buenos días, si lo mando, güey. Si quieres, lo mandé aquí al patrocino. Yo estoy chavo, dice, yo tengo apenas 43. ¿Tienes 43, 43, 41? 54, ya. 44, güey, ya no me cosa el primer hervor, güey. No, pues con razón estás enojado todavía. ¿Cuántos años tienes? Yo 35. Pero sí me conociste, bien chamaco, güey. Sí. O sea, yo era un güey de 22, 23, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿21? Dígete la experiencia, ya. Dígete la experiencia. ¡Pues bien! Ya vienes más aprendidos. No, no, no estoy tan maduro. Ya están más aprendidos. Güey, pero aparte, el que lo entrevista bien pendejo dice, ¡Ah, justo el doble! No, güey. No, pendejo, el doble 24 es 48, pinche estúpido, güey. ¡Ah, justo el doble más 10! Gracias, Alberto, muchas gracias. Hay un panorama. Acá el señor. Hola, ¿cómo estás? ¿Venís a comprar carne? Sí. ¿Qué venís a comprar? Carne. ¿Venís a comprar carne? Sí, ¿qué viniste a comprar? Carne. Le acabo de decir. ¿Pero quién es el pendejo ahí? Pues todos, ¿no? O sea, nosotros. Hasta nosotros, claro, viendo. Nosotros por seleccionarlo. Por seleccionarlo ese pinche TikTok de mierda, güey. Parecemos Infobae seleccionando temas. Sí, güey. La gente luego se pone nerviosa cuando está una mujer, ¿no? Me da, sí, güey. Sí, sí, sí. Por eso no tenemos morros aquí, güey. Sí. Sí, casi no hay morros. Pero sí vienen luego, ¿no? Sí, trabajan. Trabajan varias morros luego acá. ¿De dónde se van, güey? Se van. Duran dos semanas y renuncian. Dos semanas. Renuncian, hay que darle su riche en compensación. Que firmen, güey. Infobae, eso no era cierto. Infobae, perdónenme. No hagan notas de esto. Hagan notas de esto. Tío Robert se agarra la verga mientras se refiere a Infobae. Este... A ver. Tío Robert se agarra la verga mientras se refiere a Infobae. Sí, güey. Eh, pito Infobae. No, me da miedo un día pedir un Uber o un Diddy, güey. Y que por alguna razón lo tenga que dejar de pedir. Y que me hagan notas de Infobae. Cojo Willis cancela Uber. Eso me saluda. Me saluda, sí. Yo fui el pendejo que se rió de esa mamata. Está bueno, está bueno. ¿Qué pasó, tío? Yo fui el que se rió de esa mamata. Cuando tienes más de 30, tienes tres opciones. Morir soltero, ser padrastro o te cambias de bando. Hasta la próxima. Hola, güey. ¿Cuál escogiste? ¿Cuál escogiste? No, ¿seguir soltero, güey? No, yo puto. Yo soy ningún padrastro, hijo de su puta madre. Podría ser lo puto que quieran, pero padrastro jamás. Pero mi hija es mía, pero mi hija es mía. No, este... ¿Por qué podías una? No, pues yo, yo, o sea, nomás se podía una. Nada más se podía una. Yo agarré dos. Nada más se podía una. Nada más se podía una. Qué poco, piensan, qué poca misión. Pero el necesario decía si sigues soltero. O sea, es seguir soltero, ser padrastro o... Cambiarte de bando. O si sigues con tu pareja, no hay problema. No puede ser con tu pareja. No, es que, a ver, sí, o sea, es como para los güeyes que no tienen pareja, ¿no? Que ya es tu edad, ya es un pedo. Pasando los 30 y no te has casado, es lo que te quedaron. Sí, conforme vas creciendo, sí, ya empiezas a tener parejas. Pues con otros problemas distintos. O sea, en la uni, pues es como de que, ay, pues mi papá no me deja salir y así. Y ya a los 30 es como, ay, mis hijos no me dejan salir. ¿Sabes? O sea, como que siempre... Siempre hay como un tema ahí de que, ¿por quién no puedes salir, no? Sí, ya, ya después es el de... Ay, es que... ¿En el geriátrico no me dejan salir? ¿En el geriátrico no me dejan salir? Nunca te dejan salir en ningún lugar. ¿Cómo se llama esta situación que tienes mujeres cuando se les va la menstruación? Se llama menopausia. La menopausia, la menopausia no me deja salir. Sí, güey. No deja que entres, ¿sí? Sí, no mames. Por eso no andas con de tu edad, güey, por la menopausia, te da miedo, güey. Se vuelven muy muchas locas, güey. Pero también las más comecitas, a ver, las más comecitas son las más locas. No, depende, güey, no generalices, güey. No, bueno, en general... Bueno, en general sí. ¿Vino a comprar carne? En general. Perdón, es que vino a comprar carne. Es que nos vas a apuntar tanto Infobay que nos apendeja, güey. Sí, no, a ver, Infobay, ya. Basta de hacer pinches de otros... Todos esos pinches, a ver, avienta a nosotros, güey. Ah, no, me pagaron. ¿Qué mal pedo, güey? Bueno, mames. ¿Quién la mataste? Ay, sí la mataste. ¿Y sí te pegó? ¿Y sí se te rompió tu chancla? Es bien culero que entras en una situación de... Como de emergencia con chanclas, güey. Y la chancla termina como por acá, ¿no? ¿Nunca te pasó? Sí, güey. La de pata de gallo, güey. Ya no uso... ¿Nunca te has agarrado a vergasos con chanclas, güey? Era horrible, güey. Mi papá una vez sí se le fue un tiro, güey. ¿En chanclas? Sí, güey. Sí, con mi mamá. No, no. No, 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 no. A ver, no, no. Info, no. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Y quién ganó? Mi mamá traía zapatos. Hubieran visto mi mamá. Mi mamá traía zapatos. Mi mamá traía zapatos. Traía sus botas, ya se iba a trabajar. Sí, no, 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 por fodongo, güey. Es que ser fodongo te puede hacer perder una pelea, güey. Sí. Sí. Que el canelo un día se sube en chanclas. Sí, a ver si muy vergas. A ver, vamos a ver, hermanos, ¿no tiene un chanclas? Va, pero en chanclas, como en el barrio. No, sí está culero, tío Robert. No mames, el canelo de un pinche vergazo te manda... Reto al más chingón de Infobae. A ver quién le gana a mi amigo el tío Robert a los vergasos. Güey, eso sí es nota, ¿eh? O sea... Amenazan con verguernos, así. No, 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 pero consensuados en un ring y todo, güey. Consensuado, ¿quieres el más chingón? Pero, ¿por qué más? Ya, amigo, ya... Pues tú eres el chingón. ¿No estás diciendo que yo estoy muy pinche viejo, güey? ¿No estás diciendo que yo estoy inválido? Ah, entonces, Lando, ¿qué pedo, güey? Agárrate a vergasos por el patrocín o no, güey. Sí, güey. Güey, si ya te agarraste a vergasos por un trozo de bistec, güey. Sí, sabes, se van a ir chanclas, güey. ¡Jajá, jajá, 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 güey! ¡Qué buena verga, eh! Y se me ocurrió un buen remate. ¿Me puedes volver a preguntar, güey? Que sí, sí, sí la maté. Oye, oye, ¿sí la maté? Sí. ¿Y si la mataste o no? No, sí corres bien rápido. ¿Me traicionaste? ¿Me traicionaste? ¿Sí corres bien rápido? No, sí corres bien rápido. Bueno, bandita, gracias por todo el apoyo, gracias porque sin que nosotros digamos nada, porque nosotros nunca vamos a llamar a la acción para que ustedes ataquen o algo, eso es un delito y no vamos a utilizar nuestra fuerza para hacer algo así. Nosotros nos podemos defender solitos y hacer declaraciones públicas del desmadre, no, esto no hace falta que ustedes digan nada contra todos los demás. Nos defendemos solos, tío Robert. Pero pinta las páginas. ¡Sí! No hace falta que digan nada en infobae.com, diagonal, México. No, no hace falta. No, no, no hace falta. No hace falta. Muchas gracias. Sé que ustedes lo hacen con amor y todo, pero no es necesario, no queremos promover la violencia. Simple y sencillamente, pues, la respatabilidad de esos medios, pues, están por los pinches suelos y ya no deberían hacerles ningún pinche caso. Ajá. Eso es para nuestros seguidores que son... Son pendejos. Son pendejos porque eso no es lenguaje de sordomudos ni de peso. Es nada para los señas mexicanas se llama. No, es que yo estoy jugando a béisbol, o sea, es como... Róbate primera. Dije, róbate primera en béisbolista. En béisbolista. Róbate primera en béisbolista. Cámara, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos hoy en Querétaro. Mañana estamos en León y este domingo en Tirapuato. Ya salieron a la venta los boletos para la nueva fecha en Guadalajara, para el evento en Monterrey, para la nueva fecha en Mexicali, Puebla, Ciudad Satélite y lo que se vaya sumando. Pronto informaremos sobre Japón. ¿Cómo ves, Infobae? Japón, güey, chinga. Adiós. Bye. Info. Info. Info en Japón. Bye. Bye. Info. Bye. Bye. Info, bye. Milenio quiere milenio. TV y novelas. Quiere milenio también. También. Quiere milenio. También quiere milenio. Todavía quiere milenio. Ya no tengo rimas. Nos dejamos. Estábamos verdes, güey. Ahora se pueden ir a la verga, güey. Sí. La guerra está declarada, hijos de su puta madre, güey. Sigan atacando, culeros. Sigan atacando, güey. Sí. Sigan atacando. Sigan atacando a la pinche comedia con tal de vender más, güey. Se van a ir a la verga, cabrones. Se van a ir a la puta verga. Cámara aviente al primer pinche TikTok. Querían novela. Ya empezó. No mames, no me detienes, güey.